Yo creo que la aprobación de la ley de memoria democrática es una fatalidad para el conjunto de la nación española. Y en concreto en relación con el tema del Valle de los Caídos, yo quisiera significar que, digamos, la izquierda siempre ha ambicionado el destruir, como llaman ellos, resignificar el Valle de los Caídos. Pero quisiera llamar la atención ante lo que entiendo que ha sido un planteamiento bastante tibio y en algunos casos hasta cobarde por parte de la derecha política y también de la conferencia episcopal. Si realmente, digamos, esa iglesia, esa basílica del Valle de los Caídos va a ser profanada, tenemos que señalar la responsabilidad de los partidos de la oposición, tanto por parte del Partido Popular como por parte de Vox, así como decía de la jerarquía. Habría bastado simplemente con que unos cuantos diputados, unos cuantos dirigentes de esos partidos y unos cuantos obispos se hubieran paseado abiertamente, digamos, por el Valle de los Caídos y la basílica. Porque ya no es suficiente con una política eminentemente declarativa, sin ninguna consecuencia práctica. Es necesario dar una forma de manifestarse apoyando, digamos, lógicamente, la realidad presente del Valle de los Caídos, lo que significa y, por supuesto, a la comunidad benedictina. Por lo tanto, digamos, nada que reprochar a esta izquierda del odio y del sectarismo y sí poner sobre la mesa para que los españoles y españolas comprendan que con esas posturas tibias y esos apoyos, vamos a decir, no explícitos ni tampoco reales, al final lo que se consigue es que la izquierda imponga su hoja de ruta. Yo quisiera poner como ejemplo lo que es el santuario sintoísta en el Japón, donde están enterrados los héroes de la guerra del Japón contra los Estados Unidos. Constantemente, y esta misma semana, han ido 60 diputados del Congreso japonés. ¿Qué habría pasado si hubieran ido, por ejemplo, 60 diputados del PP, si hubieran ido 40 diputados de Vox, si hubieran ido 10 o 15 obispos o si la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, hubiera, digamos, dirigido ahí el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que hubiera declarado el Valle de los Caídos como bien BIC? Sin duda, habría sido un mensaje muy fuerte y su electorado lo hubiera comprendido muy bien y habían recibido, yo creo, el apoyo mayoritario de la sociedad madrileña y española, pero no lo han hecho. Han preferido, como siempre, ponerse perfil en mayor o menor medida. Ciertamente, Vox ha hecho declaraciones más vehementes en ese sentido, pero ha faltado una visita, una materialización de los dirigentes en el Valle de los Caídos. Ciertamente, Vox ha hecho declaraciones más vehementes en el Valle de la Comunidad 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 de Madrid.